¡Listos! ¡Quiero agua! ¡Gracias! ¡Gracias, como buenos días! ¡Gracias, jacias! ¡Ja, 1969! ¡Gracias, hija! ¡Laura, a la T scaló! ¡No vol! Bueno, a una punta, a una punta... ¡Mais cebo, chique! ¡Mais cebo! ¡Claro! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Claro! ¡Está bien, chique! ¡Está bien, chique! ¡Está bien, chique! ¡Hala! ¡Mira! 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 ¡Gracias! ¡Mira! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ajá, va! ¡Dale los móviles que la vayan pasando, eh! ¡Ya está! ¡Venga, ya está! Con WhatsApp. ¿Con WhatsApp? Ahora vamos a hacer nada, no, a los chiquetes. ¡Eh! ¡Eh! ¡El aménico! ¡No, mamá mi amigo! ¡No, mamá mi amigo! ¿Y ahora te ves mami? ¡Sí, sí! ¿Qué chiquetes? ¡A creure! ¡A creure! ¿Tiene una foto como aquella que tenemos? Sí, sí, sí. Y ahora la última. ¡A morrer de falta! ¡Uli, pili! ¿Qué senyora? ¡Ahora! ¡Los sabates! ¡Los sabates! ¡Los sabates! ¡A saber cuándo os tornareu a portar! ¡A saber cuándo os tornareu a portar, ixó! ¡Profiteu! ¡Eso que es carnaval! ¡Va! ¡A la primera vez que les quedan aquí 6 años! ¡A ver si quédate le pongo así! ¡Y así suben a la letra! ¡A la batro! ¡Claro! ¡Esa es la que nos parece! ¡Primer a la batro! ¡Primer a la batro le echo poquetes! ¡Primer a la batro, si no volando que no se me vas! ¡Ya está! ¡Primer a la batro! ¡A la batro! ¡Primer a la batro le echo! ¡Adiós! ¡No, eh! ¡Vamos! ¡Los eran de 40 años sin serios! ¡Ven, mirad, vengo a acoger! ¡No, no! ¡Pues yo! ¡A por de ahí! ¡Sí, sí, sí! ¿Yo veo ni la mantilla la chiquita, eh? ¡Pobreta! La batilla que va atrás. No, pues no va. Que se va detrás. ¡Ay! ¡Vamos! S'acaba el cul. Sí, se acaba, se acaba. ¡Ataque! Calamare con un yuminado, oveja con su pareja. ¡Va, Core! ¡Va, va, va! ¡Va, por tenéis que llegar! ¡Va, por tenéis que llegar! ¡Va, por tenéis que llegar! Cada uno a cada uno a un costado. El contra corrent, el contra corrent. Mireu aquí. Mireu aquí el fardadet. Mireu, mireu, mireu. Mira, ya n'hi haurà plou, no? Mira, los pares. No, 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 no. Mira, los pares. ¡Vamos, el orgullo de pare! ¡Oh, que no es presa! ¡Aa, que no es presa! ¡Portar! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Baxeu! ¡Da más! ¡Da más! ¡Baixeu a baix! ¡Portar! ¡Patros, no! ¡Sino vos tapen en el estéje! ¡Gracias! ¡Vamos, chicos! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí!